Soy María Suárez y mi desafío es el musical burlesque. La mujer que interpreta este musical es sexy, empoderada, divina, muy segura de sí misma y yo tengo que interpretar eso. Céntrate en cantar y que el cuerpo vaya solo. Aunque este número tiene mucho baile, mi importancia es la voz y no puedo fallar. Si no se pone nerviosa y consigue dejar de pensar continuamente, creo que le va a quedar un número espectacular. Hoy nervios fuera, autoestima a tope y a darlo todo.